So, debido a todo el papeleo que María ya ha hecho, hay información sobre su negocio que ya es pública. Pero con el paso del tiempo y a medida que su negocio vaya creciendo, esta información va a cambiar. Pero a María le ha dicho que ella no tiene control de cómo puede cambiar esta información. So, ¿cómo puede María mejorar el perfil de su empresa y tener control sobre la información pública de la misma? Gracias Alejandra por la pregunta. Me llamo Martín y estoy aquí para representar a Hansa, que es una compañía local en DC. Hansa lo que es es una aplicación gratuita que te permite controlar los datos que ven los proveedores financieros sobre tu pequeña empresa. Y cuando digo proveedores financieros, a lo que me refiero son entes o instituciones tipo bancos, emisoras de tarjetas de crédito, aseguradoras, etc. Y como viene diciendo Alejandra, y tal y como sucede con todas las pequeñas empresas en Estados Unidos, cuando María registre su negocio y comience a funcionar, va a dejar un rastro de datos. Empresas de todo tipo recopilan y venden información sobre el negocio de María, pero la mayoría de esos datos suelen ser incorrectos, están desactualizados o son inconsistentes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las instituciones financieras, como bancos o aseguradoras, precisan datos correctos sobre el negocio de María para darle acceso a servicios financieros, ya sean préstamos de empresa, tarjetas de crédito o seguros. María se encontrará con obstáculos al intentar obtener financiamiento, crédito y otros servicios si la información sobre su negocio es incorrecta e incompleta. Esto resultará en rechazos más frecuentes, demoras en los procesos y tasas y precios más elevados para su empresa. ¿Qué recomiendo yo? Pues María podría mejorar su acceso a servicios financieros haciéndose cargo de la información y el historial crediticio de su negocio. Con Hansa, la empresa a la que represento, María puede corregir la información errónea en su perfil y añadir los datos que falten. Es una aplicación completamente gratuita, que también ofrece descuentos en software para pequeñas empresas, así como herramientas para ayudarle a María a preparar solicitudes de préstamos. En Hansa, al fin y al cabo, lo que creemos es en la necesidad de narrar la historia empresarial de María con exactitud. Nuestra meta es apoyarla en este proceso, al mismo tiempo que le abrimos un mundo de posibilidades a su negocio en el ámbito financiero.